El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 14 de Marzo De la profecía de Daniel Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y tus preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza, a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque nos hemos revelado contra él. No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos, los profetas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socorrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Nosotros, pueblo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracia siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. Pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Vamos avanzando con toda la iglesia en este tiempo santo de la cuaresma. En esta segunda semana, comenzamos con este texto hermosísimo del profeta Daniel. En aquella época, Israel estaba siendo castigada por pueblos enemigos. Asediada por hombres sin Dios y sin ley que oprimían al pueblo. Liderados por un hombre llamado Nabucodonosor. Que obligaba a los judíos a renegar de la fe. Y el que no renegara de la fe, lo mataba. Era una persecución sanguinaria y terrible. Y Daniel ahora lo que hace es clamar a Dios. En forma personal y en nombre del pueblo. Y lo hace de una forma muy madura. Y comienza diciendo, Señor, yo sé que Tú eres grande. Que eres fiel a Tu alianza. Hoy yo reconozco y mi pueblo reconoce que hemos pecado. Que nos hemos alejado de Ti. Que no hemos escuchado la voz de los profetas. Que tanto el Rey como el Servidor. Todos hemos quebrantado Tu alianza. Por eso ahora nos sobreviene la vergüenza. Este término vergüenza en la Escritura. Es un poco ambiguo para nuestro entender hoy. Entre nosotros vergüenza es como qué penita. Y no, no es pena. Vergüenza es cargar con la consecuencia de nuestros actos. Todo lo que nos sobreviene a consecuencia de nuestros pecados. Por eso la vergüenza del pueblo era haberlo perdido todo. Su libertad, esclavitud. Haber perdido tranquilidad. Haber visto muchos muertos a consecuencia de esa invasión. Esa es la vergüenza. Consecuencia por nuestros pecados. Por eso el primer paso para un buen proceso espiritual es siempre reconocer que hemos pecado y que le hemos fallado a Dios. Por eso no es casual que dentro de la oración más perfecta que tiene la Iglesia, como es la Eucaristía, siempre comenzamos reconociendo nuestros pecados. Solamente aquel que reconoce el pecado, la palabra de Dios lo puede llenar y el banquete eucarístico lo puede fortalecer. Por el que no reconoce sus pecados ni que tiene que cambiar, la palabra le resbala y el alimento no le sirve. Por eso es una práctica espiritual muy sensata. Pero termina diciéndole, también sé Señor que eres compasivo y siempre perdonas a aquel que está arrepentido. Por eso por grandes que sean nuestros pecados, por impronunciables que sean nuestros pecados, quien está arrepentido siempre encontrará en Dios perdón, compasión y misericordia. Ese es el proceso del tiempo de la cuaresma. Son 40 días para dejarnos en remojo y permitirle al Espíritu de Dios que hablan de aquellos pecados que están enquistados en el alma, que puedan hacerse visibles y que podamos dejarnos para siempre, sin pena, sin vergüenza frente a la confesión, dejarnos en la misericordia de Dios para caminar más livianos y libres. Ese es el proceso del tiempo santo de cuaresma. En el texto del Evangelio escuchamos el capítulo sexto de San Lucas, donde el Señor actualizando un mandato del Antiguo Testamento, donde decía, ya ve, sean santos, porque yo ya ve, su Dios soy santo. Ahora Jesús actualiza ese mandato diciendo, sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Una palabra bonita, pero a veces incomprendida. Y en el mismo Evangelio nos da las pistas de entender en qué consiste la misericordia hacia los demás. Y los pasos son estos, no juzguen y entonces no serán juzgados. Ese es el primer paso para ser misericordiosos. Tristemente nuestra mentalidad es muy ágil para juzgar. Juzgar por apariencias, juzgar de oídas, sin tener certezas. Y levantamos juicios o internos, que es grave, y mucho más grave cuando los exteriorizamos y los comentamos con alguien, porque es que me han contado, me parece, yo he oído, y juzgamos a los demás. Quien obre así, Dios y el mundo será implacable con ese en el juicio. Por eso dice, no juzguen y entonces no serán juzgados. El que juzgue será juzgado. Pero a veces cuando hablamos contra los demás, nos parece que es parte de nuestra cultura. Eso sí, pero cuando me juzgan a mí, nos alborotamos y decimos que son injustos con nosotros. Simplemente estamos recogiendo lo que hemos sembrado. El que se ha dedicado a juzgar, será juzgado por los demás y también por Dios. El segundo paso, no condenen y tampoco serán condenados. La condena le competes al Señor, no a nosotros. Todos estamos envueltos en el mismo barro, con la misma fragilidad. Y uno no puede pensar que tiene la capacidad de condenar a otro por el solo hecho de que ese peca diferente a como peco yo. Incluso a nivel psicológico es un problema mental. Cuando yo mantengo condenando a los demás, es un mecanismo de defensa para que no se fijen en mis pecados, y en mis errores, y así desplazo el interés a otros. Que es muy común en esta época en todos los ambientes. Pero si no nos metemos en el campo de Dios, si no jugamos a ser dioses condenando a los demás, tampoco seremos condenados. Ese es el segundo paso. Tercer paso, este es más positivo, perdonen y serán perdonados. A veces nuestros orgullos, nuestras soberbias y prepotencias, nos llevan a creer que guardar rencores y resentimiento nos hace grandes, y no es así. Todo rencores y resentimiento que llevamos en el alma y en el corazón, lo único que hacen es apachurrarnos, nos empequeñecen, porque impiden el caminar, porque amargan nuestra vida, y sobre todo porque desdicen de mi naturaleza de cristiano. Y aquel que se ha dedicado a perdonar a sus hermanos, ese será perdonado por Dios, ese obtendrá perdón de los demás. Tanto que así quedó estipulado en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, porque nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. El perdón atrae el perdón, el rencor atrae el rencor. Es la dinámica de estas realidades tan difíciles en nuestra vida. Y termina diciendo, el cuarto paso, además de no juzgar, de no condenar y de perdonar, viene esta que es de generosidad. Den, sean generosos, den y se les dará. Esa generosidad de dar y darnos a nosotros mismos, atrae para nosotros también prosperidad. Por eso dice el Señor, y les van a verter, les van a dar una medida grande, remesida, rebosante. Porque la medida con la cual midan a los demás, esa la usarán con ustedes. El que se ha dedicado a ser generoso, capaz de perdonar, comprensivo, eso va a recibir de Dios y de los demás. Pero el que se ha dedicado a ser implacable, intransigente, eso recibirá de Dios y de los demás. Por eso cada uno tiene que esforzarse por sembrar lo que anhela y quiere cosechar. Y si nuestra cosecha no es muy agradable, es porque lo que sembramos tampoco lo fue. Y en ese caso no podemos ni irnos contra Dios, ni pensar que son injustos con nosotros. Nuestra siembra no fue la mejor, sembremos bien y vamos a recoger lo que esperamos y necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!